Mi nombre es Juan Manuel Saavedra, soy el actual Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba y no quería dejar pasar de invitarlos a nuestra jornada virtual de Puertas Abiertas que hacemos todos los años. En esta ocasión la llevaremos adelante del 22 al 25 de septiembre. Durante tres días, martes, miércoles y jueves daremos toda la información de nuestra oferta académica de carreras de grado y el día viernes netamente de nuestras carreras cortas. Va a ser todo vía streaming por nuestro canal oficial de YouTube de UTN Córdoba en link que van a estar puestos a disposición en nuestra página oficial www.frc.utn.edu.ar No quiero dejar de mencionar y recordarles que no solamente traten de participar en esto para sacar cualquier inquietud que tengan de nuestra oferta académica, sino también que nuestras preinscripciones a las carreras de grado arrancan el 1 de octubre.